Hacer cambios temporales del plan de operaciones de su empresa nunca ha sido tan fácil. Este breve video le ayudará a través del proceso para obtener un permiso de cambio temporal del plan o TCOP. ¿Quién necesita un permiso de cambio temporal del plan? Cualquier persona que tenga una licencia o permiso de la ciudad debe cumplir con el plan de operaciones aprobado por el Consejo Común. Esto incluye planes relacionados con el tipo de entretenimiento ofrecido, sus horas de operación y dónde se venden, se sirve, se consume o se almacena comida o alcohol. Cualquier actividad que esté fuera de los términos de su licencia, sea temporal o permanente, requiere aprobación adicional por el Consejo Común. Si la actividad planeada es por corto tiempo, como un festival o evento de fin de semana, usted necesitará solicitar un TCOP. Primero envíe una solicitud a la División de Licencias, incluyendo la cuota apropiada. Su solicitud será aprobada o negada por su miembro local del Consejo. Si es rechazada, usted tiene el derecho de apelar la decisión al Comité de Licencias de la Ciudad. Recuerde presentar su solicitud con suficiente tiempo antes de su evento propuesto para darle tiempo a una apelación si es necesario. Utilice la lista proporcionada en su solicitud para ayudarle en su planificación. Tenga en cuenta lo siguiente cuando considere solicitar un permiso de cambio temporal del plan de operaciones. En primer lugar, el área de la actividad propuesta debe estar conectada a un local que posea una licencia municipal actual. En segundo lugar, si la fecha de la actividad propuesta no son días consecutivos, se debe proveer solicitudes y tarifas por cada evento. Por último, si su solicitud es aprobada, debe publicar su permiso en sus instalaciones mientras la actividad se lleva a cabo. Aunque sea aprobado para un permiso de cambio temporal del plan, puede que necesite obtener permisos adicionales de otros departamentos de la ciudad. Un permiso de cambio temporal del plan le permite desviarse solamente del plan de operación especificado en su licencia o permiso existente, válido solamente si usted obtiene todos los permisos necesarios. Por ejemplo, si la actividad ocurrirá en la vía pública, es posible que necesite obtener un permiso de evento especial. También puede necesitar un permiso de variación de ruido si va a tener entretenimiento al aire libre. Por último, tenga en cuenta lo siguiente. Si usted ha estado considerando cambios permanentes a su negocio, un TCOP es una gran manera de probar sus ideas y obtener opiniones de los vecinos. Si decide hacer un cambio permanente, necesitará la aprobación del consejo común. Si tiene preguntas, uno de nuestros especialistas en licencias estará encantado de ayudarle. Puede comunicarse con nuestra oficina por teléfono al 414-286-2238 o por correo electrónico a license.milwaukee.gov. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!